Habilitados con botas y cachuchas, el gobernador del estado César Duarte y el alcalde de Chihuahua Marco Adán Quesada recorrieron la colonia Ampliación Nuevo Triunfo y varias de las zonas más afectadas por las lluvias donde hubo severos daños e inundaciones. Las lluvias comenzaron desde las primeras horas del miércoles sin cesar hasta cerca de las 11 horas con aviso de que el temporal lluvioso continuará. Las máximas autoridades del estado y municipio de Chihuahua, acompañados de altos funcionarios de obras públicas y protección civil, visitaron a los vecinos que sufrieron afectaciones en sus viviendas y que pidieron ser auxiliadas tras sufrir algunas pérdidas. De acuerdo con obras públicas municipales, Carlos Vázquez Cano dijo que un total de 90 viviendas se vieron afectadas de las cuales 12 presentaron daños de consideración. Para atender estas eventualidades y de forma emergente, se entregaron 120 paquetes de hule, 250 cobijas, 100 colchonetas, implementos y herramientas de limpieza y se garantizó un apoyo total por parte de las autoridades. Ya se han habilitado albergues y protección civil del estado y municipio, permanecen en estado de alerta orientando y apoyando a la población. Gracias. 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 Gracias.